Tienen múltiples atacantes de talla mundial rompiendo los esquemas en las ligas más grandes de Europa, pero no todos podrán asistir para la próxima cita mundialista. ¿Pero por qué la canarinha tiene tantos buenos delanteros y quiénes son estos? Soy FUT y te presento Brasil y sus 12 delanteros en modo GOAT. ¿Quiénes van a Qatar? Cabe mencionar que en este video solo aparecerán delanteros, jugadores que cubran la posición de extremo por cualquiera de los dos sectores o de centro delantero. Sin más, iniciamos con la gran estrella de este seleccionado nacional. No podemos iniciar este video sin la presencia de Neymar Jr., referente y la máxima figura del scratch, quien vive un dulce momento con el PSG tras una temporada pasada bastante criticable, y que de paso, de no pasar nada fuera de lo normal, sí o sí, estará integrando la convocatoria de Tite para Qatar 2022. Hasta la fecha, registra un total de 11 goles en 11 partidos en lo que va de 22-23, llegando en un gran estado de forma para afrontar la Copa Mundial, donde espera obtener su revancha de ediciones anteriores. Una de las jóvenes promesas brasileñas es Gabriel Martinelli, extremo izquierdo de Arsenal que a sus 21 años de edad, ya es un indiscutido y uno de los pilares del equipo de Arteta, con su velocidad y regate, causa el desequilibrio a sus rivales en Inglaterra. Lleva 3 goles en 8 partidos en la actual campaña, postulándose para ser parte del plantel del scratch, aunque por el momento no ha tenido muchas chances como internacional brasileño. Rodrigo Góez, con 21 años, ya se ha hecho de un importante espacio con Real Madrid, y se está ganando su lugar con la canarinha. Como madridista, ha logrado ser un revulsivo que tiende a resolver partidos, mientras que en la presente 22-23, busca seguir consolidando su rendimiento en Europa, con esto Tite lo ha considerado dentro de sus nominaciones, siendo una clara opción por todo el frente de ataque para el conjunto pentacampeón, y de paso ser una variante más que sólida para el seleccionado brasileño. Después de Neymar Jr., el nombre de Vinicius Jr. es el que más ha cobrado fuerza en Brasil, un extremo que con su talento está destrozando las redes y las caderas de sus rivales, pues desde la pasada temporada, que ha ido explotando, y al parecer le queda bastante para tocar techo. Vinicius Jr. se perfila como un titular indiscutido en el equipo de Tite, siendo un peligro constante ante sus galopadas y su eficacia de cara al arco rival, una faceta que anteriormente había sido criticada, y hoy es más que un especialista cuando se trata de hacer goles. El fichaje estrella de Manchester United, Anthony, es otro hábil extremo que pelea por tener un espacio en la nómina final. Pasó de Ajax a los Red Devils con tal de elevar la competencia, mientras que se consagra del todo en el fútbol de la Premier League. Como internacional brasileño lo han considerado y ha respondido, pero su lugar está muy lejos de estar asegurado, sabiendo que existen otros jugadores que tienen la misma capacidad que él por los extremos, por lo que está en constante competencia para integrar la nómina final de 26 jugadores. Gabriel Jesús es sinónimo de gol para Brasil, un recurrente para Tite, pero que por razones que nadie conoce, no fue considerado en la nómina previa al Mundial, pues vive un muy buen momento como ganer, reencontrando su mejor versión como atacante, y buscando poder llegar a su segunda Copa del Mundo. Lleva 4 goles en 7 partidos, y si bien no llegó a ser convocado en los últimos amistosos preparatorios, no me cabe duda que sí estará defendiendo a Brasil en Qatar 2022. El delantero de Liverpool es otro que frecuentemente es nominado, Roberto Firmino ha ido recuperando su nivel en estas últimas semanas, donde ha aportado con 3 goles en 8 partidos, dentro del conjunto de Jurgen Klopp. Tite lo considera para su seleccionado, siendo ese falso delantero centro, que utiliza su visión de juego para habilitar a sus compañeros en ofensiva. Tiene buen remate de cabeza, y como todo brasileño, es hábil con el balón entre sus pies. Quizás es la sorpresa en esta lista, pero el de Tecarioca lo ha tenido presente en sus últimas nóminas. Se trata de Pedro, goleador de Flamengo, que en este presente 2022, está destacando principalmente en Copa Libertadores. Lleva la cantidad de 12 goles en 12 partidos en dicha competición, y en total siembra 24 goles en 51 cotejos. A sus 25 años, está explotando y podría ser la gran sorpresa brasileña, en la próxima Copa del Mundo. Siguiendo en Flamengo, tenemos a Gabriel Barbosa o Gabigol, el delantero de hace bastante tiempo que es un referente, y un verdadero goleador con el uniformado del Mengao, registrando actualmente 27 dianas, en lo que va de temporada en el fútbol de Brasil y en Sudamérica. Es usualmente convocado, pero aún no se consagra del todo con la canariña, lo que instala la duda, de si realmente llegará a integrar la lista final para el Mundial. El atacante de Atlético de Madrid, Mateos Cuña, es otro delantero que está muy bien visto, por parte de su seleccionador. Aunque en lo que va de campaña en Europa, aún no logra hacerse de un puesto como Estelar, ni mucho menos convertir. Aún así, ha sido nominado por Tite, brindándole la chance de mostrarse, aunque a mi parecer tiene las condiciones, pero existen otras variantes más destacables, para cubrir el centro del ataque. El extremo culé, vive un gran momento en Barcelona, y ya está sacando los pasajes para ir a Qatar. Rafinha, es uno de los futbolistas más desequilibrantes en Europa, y en lo personal, creo que es de los más talentosos, que existen dentro del seleccionado de Brasil. Si no te burla con sus fintas, filtra sus pases a los delanteros, o simplemente remata de distancia, sin dudas, de los jugadores más completos, y debería estar en la convocatoria definitiva. Finalmente, tenemos al odiado Richarlison. Fuera de sus declaraciones, el atacante de los Spurs, es sí o sí, de los favoritos en este proceso dentro del plantel, al utilizarlo tanto como extremo como de 9. Ha estado con el equipo, desde que el DT tomó el mandato, y siempre responde con goles. Fue la figura de un Everton al borde del descenso, y a sus 25 años, está desplegando su fútbol con Tottenham. Finalmente, para mí los convocados para la cita mundial, serán los siguientes 8 jugadores. Obviamente Neymar, Rodrigo, Vinicius Junior, Anthony, Gabriel Jesús, Roberto Firmino, Rafinha y Richarlison. Claramente puede existir un cambio en dicha nómina, pero a priori, estos serían los más probables delanteros elegidos, ya sea por rendimiento, como por el tiempo que llevan dentro del proceso dirigido por Tite. Simplemente Brasil goza de un plantel muy nutrido, en consecuencia, esto le permite elegir de donde sea, pues es mucho mejor, que llegue a sobrar algún jugador, a que llegue a faltar. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like, y suscríbete, de acá te mando un saludo, un abrazo de gol, y hasta pronto, fútbolero. Neymar a procura de Richarlison, está en el segundo golo de Brasil, a los 28 minutos, jugada simple, pocos toques, y Richarlison a marcar, un 2 a 0, aún en un régimen de total naturalidad para los brasileños. Sí, a tal distribución que yo estaba referiendo, en términos de movimiento de equipo, el juego posicional muy bien fue. ¡Gracias!